Y con una inversión superior a los 40 millones de pesos, el gobierno puso en marcha tres micro hidroeléctricas comunitarias que suplirán de energía renovable a 159 familias de varias comunidades de la provincia de Puerto Plata. El trabajo fue realizado por la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana, WERS, en conjunto con otras entidades gubernamentales, privadas y comunitarias. Esta iniciativa beneficia a familias de Pescado Bobó, El Manguito, La Vereda, Los Lirios y El Guazaral, en el municipio de Altamira de Puerto Plata, como la expresa Telma Eusebio, directora de la WERS. Estas iniciativas abren las puertas a grandes oportunidades de crecimiento en el ámbito social, cultural y económico a través de la puesta en marcha de estos importantes proyectos eléctricos. Que hoy iluminan los rostros de felicidad de todos los comunitarios de Pescado Bobó, La Vereda y Los Lirios. Para los residentes de la zona, estas microeléctricas representan desarrollo y, en consecuencia, mejores condiciones de vida. Las obras cuentan con una extensión de redes de 1.4, 5.4 y 2.7 kilómetros de líneas de media y baja extensión, cada una con un total de 9.5 kilómetros de redes. Contento, alegre, el sitio que creíamos más difícil, lo estamos viendo fácil ahora. Me siento contenta, porque yo tenía la luz, pero después que Dios nos dio la luz de él, Danilo Medina y Telma Eusebio nos luzaron del Pescado Bobó, Los Lirios, La Vereda y El Guasaral. Una luz de 24 horas, una luz mil por mil. En la construcción de microeléctricas, se aprovechó las aguas del arroyo Pescado Bobó con un flujo de 900 galones por minuto. También se instaló un sistema de generación con una potencia de 12.5 y 17 kilovatios para la transmisión de una tensión de 120 y 240 voltios a los usuarios. Marisol Mendoza, Telefuturo.